Si usted está almorzando a esta hora, muy buen provecho. Gracias por informarse con Tele2. Es un placer enorme presentarle las noticias. El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, descartó cualquier intención fuera del ámbito constitucional en la resolución que inhabilita a los dos generales retirados al mando de la Seguridad Pública del país. El magistrado Belarmino Jaime, uno de los cuatro que firmaron la resolución que declaró inconstitucional el nombramiento de los generales David Munguía Payés y Francisco Salinas, a cargo del Ministerio de Seguridad y de la dirección de la PNC respectivamente, descartó que la sentencia tenga un sentido político como lo han mencionado algunas posturas en contra de la misma. La capacidad de invención de estos señores es bastante grande porque no sé de dónde saca eso. Han habido muchas declaraciones demasiado irresponsables. Desmintió además que la resolución sea en contra de los militares que apoyan a la policía en materia de seguridad pública. No, si eso ni se ha tocado, ni se menciona eso. Dijo que tampoco en la resolución la tregua ha sido tema de análisis. El tema de la tregua no lo hemos tocado. El objeto de control constitucional no era la tregua, sino los acuerdos del presidente de la república. Sin embargo, mostró su preocupación por las consecuencias que las declaraciones de las personas o sectores que no comparten la sentencia puedan generar. Aquí le están dando matices que realmente la sentencia no tiene, e incluso de manera peligrosa porque prácticamente algunos casi le están insinuando a las plantillas que atenten contra la vida nuestra. El magistrado aclaró que con la sentencia ellos solo están haciendo su trabajo. Francesca Cárdenas para Tele2.